En los platos Ella me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Baja si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué serías ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase mola Te quise maquiar mis monstruos Fuera mi ruido, ma Te quise maquiar las estrellas Lo nuestro la echaste por suyo Por un piso, ma Que levantó las manos de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llora, nena, llora, 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 llora Aquí y aquí Esperando por ti Pues caerle, caerle, caerle Que yo quiero una noche más Pues caerle, caerle Y en la disco te haré Pues caerle, caerle Que yo quiero una noche más Pues caerle, caerle Y en la disco te haré ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pullosa, pullosa, baby boy! Tú no me vas a comer, me voy a dar mucho más Te estás ahorrado, me tengo el baile más este plan Pues caerle Si me tienes loco, te estás solo en tu cuarto Puede ser toco Que tú quieres que te diga Que estás bien dura Que tú quieres que te hable Con tu cunsa Sin duda, sin duda Que hay que matar la locura Si tú le caes Mi verdad, seguro serás mi dura Y como loco los dos vamos a seguir Hasta que me lleves un rincón Del cual yo no pueda salir Y de todas maneras yo sigo aquí Llevándote de la mano Y diciéndote al oído así Pues caerle, caerle Que yo quiero una noche más Pues caerle, caerle Y en la disco te haré ¡Pum, pum, pum, pum! Pues caerle, caerle Que yo quiero una noche más Pues caerle, caerle Y en la disco te haré ¡Vamos a caerle! Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte ¡Todo el mundo! ¡Un millón de copias obligados! Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte ¡Eso, qué lindo! ¡Ey! ¡Bail, bail, 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 bailándose! ¡Bail, bail, 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 bail bail, bail bail, bail bail bail, bail 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 Yo tengo la crema pa' tu chiquiña. Fonny, te noto Fonny, repartiendo belleza en el lobby. Estudio tuyo, tú sabes que es un ponny. Yo soy el caballo de Troyer que controla el lobby. Bailando sexy le doy. Dembo, dembo. A ella le encanta como le hago el dedo. Bailando sexy le doy. Bailando sexy le doy. Dembo, dembo. A ella le encanta como le hago el dedo. Dembo, dembo. Si te mandila. Haga por tu escondida. Sé que tienes un nombre. Y que a él le responde. Acércate bandida. Haga por tu escondida. Sé que tienes un nombre. Y que a él le responde. Me gusta a quien soy yo. Esperándote a quien soy yo. Esperándote a quien. 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 Esperándote a quien soy yo. Esperándote a quien. 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 O nena y olvídate de esa rata, ese carelata no merece tu cariño No te atiende, no te ama y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, ¿qué tal qué? Esperándote, ¿qué tal qué? Maldragrándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, ¿qué tal qué? Maldragrándote, aquí estoy yo, deseándote, aquí estoy yo, deseándote Dale menea, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tu cadera Dale morena, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tu cadera Sacude tu cadera, sacude tu cadera Sacude tu cadera Dale mami, te toca cuando el switch Roque, roque roque, roque, roque побligo siendo el switch Esto viene el switch, para decir que esto es believed periche, pucha PUTA nur genera para que fueran los descoye Paractrix, un po' bollos yo bien pinche no me de descar dichtes, tú no me quedes abrazadas pra minche, y siamente focas nos vamos a switch Saque de la disco a la que nos va un riza rosa Aunque это falta que llegó el bajo Lunes te la cuenta pero yo no vendo coso Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás sedoso Tú replicas, vamos, que te vuelvas poderoso Nando saca a otro que no tiene a dos que un dios Si en la gata bailan y en la pica fabuloso Dígame, muchachos, que yo no soy retoroso ¿Qué es más pañatero que nosotros? Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a desmorzar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tuve tu canto, mi cadentura Esta noche es mi travesura Te voy a desmorzar en la noche oscura Esta noche es mi travesura No sé cómo ella aquí entró Ella es una chore Su golpe y maquillaje te envolvió Pero es una chore Con su movimiento impresionó Siendo una chore Ella no habla mucho Cuidado con la espina de esta rosa Y lloré Dime la verdad cuál es tu edad Y lloré Y me haga maldad Y lloré Dime la verdad cuál es tu edad Y lloré Y me haga maldad Ella no se despía Se enfoca en su flow No quiere que la compare que rompe esquina que rompe calle Le envidia su rápida acción No quiere que la compare que rompe esquina que rompe calle Se despía se enfoca en su flow No quiere que la compare que rompe esquina que rompe calle Le envidia su rápida acción No quiere que la compare que rompe esquina que rompe calle Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, ponte hyper, préndete, sacale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como machina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taino, ya tú sabes, en taparrago, mamá, en el nombre de abueyuaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill, Atrévete, te, 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 salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, bonte, hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atención a todas las unidades, el llamado de emergencia del sistema 911, hombre moribundo con aparecen ataques cardíacos, ya sacamos la licencia de inmediato en el área. Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor, hago este llamado para que tú vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir, hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en reino mi corazón. Necesiste medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis palpitos, arriesgate que venga la paramédico, necesito que me deje un electroshock, de tu calor. Un sueño de cariño, de lo que me toca, quiero que me deje respiración boca a boca, y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído, que a ti te necesita, ay hombre. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba. Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas, las olas que florecen. Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor. Sin ti mi poema se queda sin versos, sin ti me ilumina la estrella en mi universo. Mis inovitales van disminuyéndome, por favor. Sin ti mi compromiso, sin ti no es muy duro. Y dile que ya no soy igual, que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me encuentro loco y que mi vida se va poco a poco Déjate sentirlo, déjate sentirlo Y la ella más que yo la quiero, yo que pase el tiempo todavía yo la deseo Quiero volverla a tener en mi frase y no puedo, yo que se haya ido todavía extraño su beso Y la ella que desde que sopa ya no es igual, yo lo como un niño y yo no lo puedo olvidar Quiero volverla a besar, quiero volverla a tocar, quiero que vuelva conmigo a estar con ella hasta el final Y dile que ya no soy igual, que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me encuentro loco y que mi vida se va poco a poco Quiero que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Mil emociones me dominan cada vez que te veo Te veo se calla a la misma vez que siento y alejo Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo Fuera mi novia y yo, tú quisiste ver el más allá de un amigo Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo Fuera mi novia y yo, tú quisiste ver el más allá de un amigo No, porque yo puedo hacerle pa' decirle que también se mueve Por tenerle ya, quiere y a la vez no puede contenerse Y eso a mí me duele, como duele ya No hay nada más o lo valor en darle que el ocador Apenas tu puedes ver todo lo que por ti siento No he tenido loco a mujer, no yo que no, que no La cola de mi querer, tú eres y no lo sabes Si no lo puedo querer, te dañar la mitad Pero la realidad es que yo vivo para ti nada más You know, te voy, te voy, te voy, decirle la verdad Pero no cuento más, por decirle que mi medio está Hoy te he despertao, acariciando la noticia De que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama, pensando en mi mamá Yo que te he amado Como nadie, como loco, amor, es como el mío A pocos hay tu hermoso lea, rochao Porque te has marchao Y hoy te desperté En la misma casa, en el mismo cuarto En la misma cama, en donde te amé Y eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down You're not dying for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Porque that makes me feel so down So down That makes me feel so down Desorientao, en llanto del PT Acariciando la noticia, no tenerla usted Entiéndame, no siempre están bien llorando Y más cuando se va la persona que más adora Estoy en baja down, ya no tengo ni palabras Pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía Y pensar en ti, no que mañana hay día Estoy muriendo tu cielo, yo te hago entender Este mundo te lo juro, quise defender Pero todo falló, en todos los intentos No aguanto la agonía y este sufrimiento Y me pongo down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down You're not dying for your love, down They can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down Can't you see, que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby Girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby You make me feel so down Oh yeah No quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorando No quiero saber Que tiene el que tenga yo Déjame entrar y unirte a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar y unirte a tu vida y a tu corazón Al corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Por tus heridos que no son tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar y unirte a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Déjame entrar y unirte a tu corazón Déjame entrar y unirte a tu corazón Amor Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida Me curo mi herida Me devolvió la alegría Me daba por perdida Ahora yo soy mi vida Me curo mi herida Me devolvió la alegría Me daba por perdida ¡Ven! ¡Ven! Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra mi vida Ya me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra mi vida Ya me hizo olvidar Ya tiene la vuelta Ya no hay gente Porque mi amor Tú no querés más Desde cuatro Que si me quieres Yo te encuentro Tu fuiste un tiempo de mala suerte Ya tiene la vuelta Ya no hay gente Porque mi amor Tú no eres Desde cuatro Que si me quieres Yo fui tu tiempo de mala suerte Ahora yo soy mi vida La huir Mi herida Me devolvió la alegría Y quedaba por perdida Ahora yo soy mi vida Y te juro mi herida Me devolvió la alegría Y quedaba por perdida Ya no quiero discutir Para que seguir Ya te toco la emoción Ya me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Yo pa' ti bebé Tú ni buscas vengas Allá en ti busco un sueño Tony Dois Dime entonces que hacemos Tú quizás Jamás teniendo Debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Yo te engañó Y no te amo de verdad Fue una aventura Luego nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Creyendo que me quieres Yo queriéndote creer Supo a verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón No lo quisimos Que bien nos metimos Y de lo más Nadie se salva Porque engañarnos así Como brinca Que me quieras Quizás Jamás Que a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó Y no te amo de verdad Fue una aventura Luego nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sé que lo he estimado Ya tu corazón Corazón Y que tienes miedo A otra desilusión El ilusión Sé que tus tonterías Han cambiado Que muchos sueños Se marcaron Se marcaron Cuando te se fue Y te dejó Pero si me dieras a mí Una oportunidad Quizás Te deberías amar Otra vez Quizás Todo me va a ganar Ya no quiero discutir Para qué seguir Matando con la ilusión De que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Pero soy un juego Pero soy un juego A mí buscas Tengo un saludo Y en ti busco un sueño Dos minutos ¿Qué hacemos? Dos minutos Me encanta salir de noche Yo no le temo en la oscuridad Yo no le temo en la oscuridad Amigo, soy de la noche Aunque me rodee tanta maldad Soy una gárgola Cuando se mueren por el reggaetón Y le da con perre Me prende un candela Ella busca activarse Sin pensarlo a soltarse Ya me afecte la canción Pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes Flow de gang La ilusión Curiosa por sí sola Algo interesante Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailoteo, mañateo Las mujeres se dejan envolver El reggaetón de moda Porque tú eres una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas, bailoteo, mañateo Las mujeres se dejan envolver El reggaetón de moda Porque tú eres una gárgola Bailando su luz Bailando sobre este rato No sabía que se ve Enfrentar la pobre No sabía que se ve Ser un choque tan brutal Ah, 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 ah Que jamás puedo olvidar Mi amigo El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo, te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí A mí Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Bajar y besar el mismo infierno Con tu corazón no deberías jugar Con tu corazón no deberías jugar A mí A mí Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Múneca y amas por él No de ti tengo sed Uh Quiero tocarte Enredarte en la red Baja aquí a la pared Uh Voy a bajarte Entonces suéltate Lúcele a esa luceme Uh Vamos, aprovechate Enciéndete Ah Y dame a ti cariéndate Uh Voy a bajarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Tu padre ni tu padre te quieren conmigo Y sacamos el amor con el teléfono ¡Ja! Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tu me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que quizás fue la noche la que te traicionó Cuéntale que fue el perfume de mi piel lo que te cautivo Cuéntale que ya no tiene que usar pa' tu traición Cuéntale que tuviste mil motivos que entre razón Cuéntale que quizás te habla el oído como ya él no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más ya envite tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu ñarana se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas conmé Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra noche, otra Otra noche, otra Si te pones ruda yo, te voy a azotar Si te pones ruda yo, te haré ruda Sacude mami sacude, esto es pa' guayarlo hasta que lo sule Sacude mami sacude, esto es pa' guayarlo hasta que tú sule Sacude mami sacude, sacude mami sacude Sacude mami, sacude ¿Qué te voy a hacer? ¡El conejito, el conejito, el conejito! ¡El conejito, el conejito, el conejito! ¡Esto va a ser pro milito! No me importa que yo sea dormido Soy corrida grande y también pa' los chiquitos Mami, la deduva a los que aprendo este poquito Y unita a los tipos que le den un blog a ti En la familia, tú sabes que baila esta colina En el medio de la pista, todo este vídeo Lo baila tu rey y tu piel y tu tía vivia Te viste con pie pa' ir con el centro que es pa' ti Sakura, mami, Sakura Sakura, mami, Sakura Sakura, mami, Sakura ¿Qué te voy a hacer? Mami, yo te quiero ver Para que yo te quiero ver Si quieres esto, toma que yo te puedo Lo que tú quieras de mí, de mí Déjame realento, coge el movimiento Venga, estás celosa por mí, por mí Si quieres de esto, toma que yo tiempo Lo que tú quieras de mí, de mí Déjame realento, coge el movimiento Venga, estás celosa por mí, por mí Perreo, pa' mi perreo Azóta Perreo, pa' mi perreo Azóta Duro, duro, duro Ella es mi gata celosa, mi cuchicuchiculinaria Yo soy el sicario y ella es mi sicaria Y si el noviecito me ronde el área Vamos a romperle la avena cacaria A mí me gusta cómo ella me tienta y me rosa Cómo se lo goza mi gata celosa Ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me preguntan si yo tengo esposa Chica, gata celosa, deja la ignorancia Te quiero asustarte y esas son mis ansias Si logro pillar, tirarte la sustancia Van a recogerte mami en ambulancia Y te pregunto, ¿te gusta cuando esto es de rosa? Azóltame Toma gata celosa Y te pregunto, ¿te gusta cuando esto es de rosa? Azóltame Toma gata celosa Yo a mi mirada y pico porque te aponi mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye, gata celosa Usa mi mirada y pico porque te aponi mal Sé que me quieres amar Pero yo tengo dueña Oye, gata celosa Perreo, perreo Azóltame Perreo, perreo Azóltame Perreo, perreo Azóltame Duro, duro, duro Perreo, perreo Azóltame Perreo, perreo Azóltame Perreo, perreo Perreo, perreo Cochiniar, 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 cochiniar. Entra pa' la vista bien activao. Coyote Rich y Rich me pasan por el lado. Subo pa' la barra del VIP. Encontro una esquina a mi pana, JP. Me dice que chinola, ¿qué tú haces aquí? Pasó el celular, te iré aquí. Me dice, mira, Cochi, ¿dónde tú estás? Recuerda que esta noche tenemos que cantar. Me dice para el celu, que acá baila y yo le digo, No quiero cochiniar, 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 cochiniar. No fuimos, cochiniando. No fuimos, cochiniando. No fuimos, cochiniando. No fuimos, cochiniando. Bailando. Bailando. Lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando. Sin miedo, dale que me estás calentando. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó, ma? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando. Sin miedo, deja que llevar por el mango. ¿Está Lめpr Tollos? ¿Está Llando? Bailando. Baila. Bailando. Baila. 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 C marque, hambre. Baila. Baila . Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo dale que me está calentando Pide lo que te quieras, no estoy jugando Bailando, sin miedo déjate llevar por el mando Motherf**k, are you ready? Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Con un animal, con un animal, que se la caja al par y la mata Con un animal, con un animal, la que la ataca, la que la ataca Y a mi vientre no se mate, que así sigue demasiado a gustar Cuidado porque le das mal Bailando, rabioso Calino, calino, en el tamaño que está lindo Ponga el fogato y latino, sigue Calino, rabioso Nos fuimos Como un animal, salvaje y letal Le golpe encima, mi empresa muy natural A cien grados pegao, más que el crazy ruso Dar la piel como un pollo a la barbe queú El mas y el perreando se asusa y a haka Con el pilón, el costón se machaca Si con delgado, bien pegado El dinero y la fama no me han cambiado Yau, yau Tito el bambino El boom de este perreco intenso Tómbame aquí, calma Que estás en falda y se te ve todo Ahora yo pongo el boom Mini, mini, mini pa'l patilón, solita Dejará caer Solo la va a caer Cuando siente el boom de este perreco intenso Tómbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Que estás en falda y se te ve todo Anoche, anoche soñé contigo, y soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, y soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Y a mi amor de la guilla, me baila guilla, me loco cuando se quita la ropa y me aprobata, pero bien guilla. Dele espacio, a los refuerzos, el tubo de la historia. Y a mi amor de la guilla, me baila guilla, me loco cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. El más tapero, con el yo pita en el pelo, ella lo veía pegado, 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 y el maón bien afectado. Bien pegado, 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 ella lo veía pegado, 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 y el maón bien afectado. Bien pegado, 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 pegado. Si me da meses donde es Ayahuza, a Perusa, tu mirada contigo se cruza, rojo interior, ella ya no usa, se emborracha y se quita la brusa. Y a mi amor me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta. Lista de noche, linda cuando se levanta, debajo de la manta. Ella lo baila pegado, 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 y el maón bien afectado. Bien pegado, 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 ella lo baila pegado, 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 y el maón bien afectado. Bien pegado, pegado, pegado. Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Mami, que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que le gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Y gastarme un pa' de jantear, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella prende las tortinas No discrimina Yo sé que él es mi país de marquesina Se hace cara hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A ella en carro, motor, limusina Llena su parque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina Tengo un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day. Así se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Así se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, 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 te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar, a una esquina donde tengas que bailar, llevar tu cuerpo no lo puedo evitar, me quiere retar, lo acabo de detectar. Me pregunto como si no supiera nada, que cuál era mi nombre y tembraba, y yo le dije Yander, ella dijo no puede ser, para mí es un placer conocer. En los platos DJ Linda Ed mour多少 D�� donde llegan Ei yo Si quieres tu Olympicoh Si quieres tu cape cada Peligro Oh oh Siide tu Taliente Eh eh Si quieres tu De igual Si quieres tu Y ya, oh, oh, you know, baby, sé lo que yo quiero, baby Modelame así, llamar a tu mejor Dívetelo así, llamar a tu mejor Modelame así, llamar a tu mejor Dívetelo 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 así, llamar a tu mejor Ella explota como en Ibet Roquea como B-Pop de Kray Se ve como Tide Penz Es algo ay, ay Ella es la nena de Daddy Su Betty, su sexy Betty Es de otro nivel Tocada no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil sigue mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saques la loco Ahora dame la pose Más sensual que sepa, bebé Modelame así, llamar a tu mejor Posa, posa, posa Posa, posa, posa Posa, posa, posa Modelame así, llamar a tu mejor Posa, posa, posa Posa, posa, posa Dívetelo así, llamar a tu mejor Posa, 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 posa Posa, 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 posa Posa, 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 posa Gracias por ver el video